La actividad duraba hasta las 4 de la tarde, 5, dependiendo de cada una de las zonas, el lugar, el tamaño geográfico que ocupaba o que se partía a diario. Pero hoy en día, en aquellos años, les estoy hablando del año 2000 hasta el 2001, 2008, podemos decir, esa época fue la época donde empezó a decaer todo esto. Vendíamos alrededor de 400 diarios por día. Hoy en día estamos vendiendo 8 diarios, 9 diarios por día. La verdad que ya del diario no vivimos. ¿Y de qué se vive esto haciendo? ¿Ven las revistas? Las revistas, las figuritas, muchos anabólicos que vienen con las revistas. Por ejemplo, la revista El, que es una revista de moda, viene con una pintura, un lápiz labial, a lo mejor. Una revista deportiva, lo lea, a lo mejor trae una botellita de agua. Y así vienen autitos, vienen gemelas, bueno, todas esas cosas van haciendo que se sostenga esto a los pocos que pueden sobrevivir viviendo esto. Hay que reinventarse. Reinventarse, lamentablemente, porque la tecnología vino a que hoy en día a lo mejor todos constantemente nos estamos informando con el celular. Aunque vemos títulos, no es lo mismo que leer el diario. Pero vemos títulos y al otro día cuando vamos a comprar el diario decimos, ah, todo esto ya lo sé. Entonces la gente dice, no trae nada el diario, en realidad sí trae, pero claro, como nos estamos informando constantemente, pensamos que el diario ya no sirve. Pablo, ¿hace cuánto que usted tiene esta profesión? Y somos tres generaciones, mi abuelo, mi padre y yo. Así que este kiosco cumplió 102 años en octubre del mes pasado. Ah, qué lindo. ¿Y cómo se festeja eso? No, trabajando, mamá, ya, ya, al principio a lo mejor era un festejo, ahora ya no se siente. Pablo, pero usted, esta esquina es parte de su familia prácticamente, entonces. Sí, en realidad nosotros iniciamos con la actividad en Ciudadavia y después nos vinimos para acá, el dueño de este kiosco muere y la viuda, no sé, de poder trabajarlo acá. Pero siempre hemos trabajado más que nada en Ciudadavia, en la zona de la Casa de Gobierno, el barrio Jardín Policial, el barrio Ciudadavia, el barrio San Juan, toda esa zona hemos trabajado mucho antes. ¿Qué mensaje le dejamos hoy a los canillas entonces en su día? Bueno, quiero saludar a mis compañeros, la verdad quiero que la pasen bien, que la familia, bueno, nosotros, siempre fue el anhelo de nuestros padres que los hijos siguiéramos en esto. Hoy un hijo que siga en esto es para pegarle, porque no queremos que siga en él. Pero, bueno, quiero transmitirle un gran abrazo a todos mis compañeros y, bueno, ojalá que la mayoría de la gente de edad, quiero que, bueno, ojalá que pueda terminar su último año viviendo esto. Gracias a que, bueno, muchos pudieron recibir una jubilación, pueden seguir sosteniéndose esto. O sea, el trabajo de salud es un dicho, bueno, ellos van a trabajar para mantenerse bien mentalmente. En realidad no viven de esto, viven de su jubilación. Pero se puede mantener, la salud mental puede tenerla ágil, gracias a que puedan hablar todos los días con alguien. Así que a todos ellos les quiero mandar un gran abrazo. Muchas gracias.